Desde Ciudad, Territorio y Medio Ambiente trabajamos con organizaciones públicas y privadas para ayudar a ciudades y territorios a mejorar la toma de decisiones sobre planificación y gestión urbana para hacer frente a los retos ambientales, sociales y económicos a los que se enfrentan como la adaptación al cambio climático, la descarbonización y la calidad ambiental. Para ello desarrollamos e integramos múltiples tecnologías partiendo desde el conocimiento profundo de las necesidades, procesos y retos a los que se enfrentan las ciudades y territorios con una perspectiva multidisciplinar e integrada y aprovechando el enorme potencial que ofrecen las múltiples fuentes de datos de las que disponemos. En definitiva, aplicamos tecnologías orientadas a la sostenibilidad y a la mejora de la calidad de vida en las ciudades y territorios integrando la dimensión social, económica y ambiental. Para ello fomentamos la colaboración con múltiples agentes públicos y privados y codiseñamos las soluciones involucrando a los clientes y a la ciudadanía.